¿Qué inquietud comparten los pediatras sobre el efecto que ha tenido la pandemia en la continuidad de los tratamientos a los pacientes pediátricos y los protocolos que se siguen, por ejemplo, desde que nacen pensando en la vacunación? Pues definitivamente esa es nuestra gran preocupación. Los pacientes no están llegando a las oficinas médicas para hacer sus exámenes de rutina. Eso está bien establecido, es como un protocolo, como usted bien dice, a los tantos días de nacido hay una visita al mes, a los 2, 4, 6, 9, 12 meses, y hay muchos padres que están muy preocupados con asistir y sacar a sus bebés de su casa para asistir a una oficina médica por miedo a que cojan COVID. Nosotros los pediatras estamos muy bien organizados, tenemos todas las medidas de precaución para evitar cualquier contagio en las oficinas. Se está viendo un paciente a la vez, se limpian todas las superficies entre los pacientes, controlamos el número de personas dentro de la sala de espera. Así que la realidad es que la preocupación mayor es que los niños no están llegando a ver a sus médicos y con eso va la vacunación. La vacunación es la medida más importante de prevención de enfermedades que te pueden matar o hacer a un niño tener problemas para el resto de su vida. No se puede detener la vacunación. Tenemos gran preocupación por esa causa. Y de hecho las circunstancias que estamos viviendo ahora sí lo evidencian. Sentimos que el mundo queda paralizado y si no limitado significativamente hasta que no se apruebe una vacuna contra el COVID-19. Eso es así. Yo creo que por primera vez en más de tal vez 100 años estamos viviendo lo que significa tener una enfermedad sumamente contagiosa que afecta a muchísima población y para la cual no tenemos ningún armamento. Las vacunas han probado y requete probado a través de la historia que es un método efectivo y seguro de combatir enfermedades que pueden afectar, bueno, en este caso al mundo entero. A una población se la lleva en nada. Se ha documentado mucho cómo los salubristas, tanto el C personal, el C profesional de enfermería, como los médicos se han ocupado de protegerse porque tienen una sobreexposición. Pero en el caso de aquel médico que atiende en oficina, la prioridad no es tanto él o ella, sino el paciente. Los pacientes van primero, siempre van primero. Pero nosotros no ponemos el equipo por si nosotros tenemos alguna posibilidad de tener COVID y estar infectado, que como saben, hay veces que no lo sabemos, es totalmente asintomático, pues nosotros vamos a usar nuestras mascarillas y nuestra protección personal para evitar contagiar al paciente. Es obvio que si las dos personas envueltas en una conversación están protegidas a la vez, disminuimos muchísimo más el riesgo. Así que usamos eso para proteger al paciente, pero de una vez nos protegemos nosotros también, porque siempre los pacientes van primero. Muy bien. Doctora, ¿qué experiencia ha tenido como pediatra con las organizaciones sin fines de lucro? Tanto aquellas que dan apoyo a pacientes con condiciones crónicas, como voces que promueven la vacunación. Pues yo creo que este país, sin las fundaciones sin fines de lucro, tendría muchísimos más problemas. Han demostrado que se organizan efectivamente, que llevan el mensaje efectivamente, y si es llevar productos, también, a la misma vez que han contribuido al equipo personal de protección, a muchos hospitales y a muchos médicos. Así que definitivamente son un éxito para el país. Ya que tienen la oportunidad de llegar a, quién sabe, un número indeterminado de personas, ¿qué exhortación le haría en esta conversación, en esta antesala, al concierto virtual, enfocado en los pacientes primero? Pues que los pacientes van primero. Por eso se hace este tipo de actividad, porque queremos llevarles un mensaje. Necesitan acudir a las oficinas de sus médicos. No tengan miedo de ir a los hospitales si están enfermos. Todo el mundo está muy consciente de las medidas a tomar para evitar que una persona no contagiada, al ir a una facilidad médica, se contamine. Por favor, continúen sus tratamientos. Si tienen enfermedades crónicas, se pueden morir por COVID, así que no se puede abandonar el tratamiento. Y la vacunación es vital para evitar otros contagios que pueden sumarse a esta pandemia. Excelente. Gracias, doctora. Ok. Gracias. Gracias.